Esta semana en Cuadriga, elecciones en México, ¿quién detendrá las drogas? Los mitines de final de campaña toman las ciudades mexicanas mientras el país se prepara para votar en las cruciales elecciones del primero de julio. Enrique Peña Nieto, líder del PRI en la oposición, promete frenar la violencia del narcotráfico. ¿Pero podrá de veras enfrentarse a los señores de la droga un partido cuya corrupción alcanzó niveles históricos mientras estuvo en el poder? ¿Y quiénes son los otros candidatos principales? Andrés Manuel López Obrador, del izquierdista PRD, y Josefina Vázquez Mota, del partido Acción Nacional PAN, actualmente en el gobierno. Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga en esta nueva edición en la que toca hablar de México porque este domingo los mexicanos tienen una cita con las urnas y todo indica que habrá un cambio de poder. Después de 12 años volverán a gobernar los de siempre. Realmente esa es la cuestión, parece que no hay duda, habrá cambio de poder. La pregunta es si es simple alternancia en el poder o es un voto castigo precisamente a la guerra contra el narco del actual presidente. Son temas de los que me gustaría hablar con mis dos invitadas y mi invitado de hoy que paso a presentarles. Ana Lilia Pérez, es periodista mexicana que acaba de desembarcar en Alemania, es periodista de investigación de las revistas Contralínea y Fortuna. Durante los últimos tres años ha publicado cuatro libros sobre el crimen organizado en su país. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo de México. Marianne Braik, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín, es especialista en América Latina. También economista y doctora en Sociología por esta universidad. Investiga los problemas en torno al Estado, sobre todo en América Latina, donde vivió y trabajó. Y Enrique Dusselpetas, es politólogo y doctor en Economía. Trabaja como profesor de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha investigado para la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para el Banco Interamericano de Desarrollo y para otras instituciones. Pues una cordial bienvenida a los tres y vamos a hablar directamente de la campaña electoral en México y vamos a preguntar a quién realmente acaba de desembarcar, a la línea. Muchas gracias por estar aquí porque llevas apenas dos días en Alemania y estás corriendo de cita en cita. Acabas de estar con Reporteros Sin Fronteras. Ahora estás aquí en cuadriga con nosotros. Cuéntanos cómo se viven estos últimos días de campaña electoral en México. ¿Realmente puede haber todavía una sorpresa o el PRI volverá el domingo a gobernar el país? Pues, Úrsula, el placer es mío poder estar contigo con mis colegas en esta mesa. Parece algo irreversible el regreso del PRI a la presidencia y yo coincido con los planteamientos que se hacían en el video inicial de este programa de que mucho tiene que ver el voto de castigo de los mexicanos ante un clima de inseguridad que ya se antoja insostenible y que es precisamente esta promesa de regresar la seguridad a México la principal bandera de los candidatos, no sólo del candidato del PRI, que es el actual puntero, o del candidato del partido de izquierda, sino de la misma Josefina Vázquez Mota, que es la representante del partido en el poder. Sin embargo, ella ha enfatizado que no pactará con el crimen organizado, que es parte de la guerra sucia de los últimos días que se ha generado en México, pero parece que es ya irreversible, a pesar de las manifestaciones sociales que ha habido en los últimos días, que el domingo el PRI oficialmente regresará a los pinos. Lo explicas como un voto castigo y no eres la única, pero realmente es lo único que explica la vuelta al poder de un partido que durante 70 años fue sinónimo de corrupción y de autoritarismo en México. Lo que pasa es que hay que entender en los últimos 20 años México ha pasado por un profundo proceso de polarización social, económico, territorial. Entonces, esto también se manifiesta en las intenciones del electorado. Es decir, queda muy claro que en el centro del país, sobre todo en la Ciudad de México, sobre todo en el PRD, pareciera que va a ganar por mucho. Del Distrito Federal hacia el sur hay una competencia, sobre todo entre el PRI y el PRD, y en el norte pareciera que el PRI tiene una mayoría. Entonces, tenemos una polarización partidista también, que es bien importante comprender, además de las múltiples dificultades locales y nacionales que existen. O sea, voto castigo, polarización, son muchos los que ven además estas elecciones el domingo como una especie de referéndum para la guerra contra el narco, para el haber sacado del ejército a las calles la estrategia de Calderón durante los últimos seis años. ¿Lo ve también así? Bueno, por lo menos hay una esperanza en la población que votando por el PRI se puede regresar a un México más tranquilo, de un México de law and order, donde sí había menos law, pero más orden. Y esa es una esperanza que tiene la gente. Pero yo creo que eso es una ilusión, no se puede regresar. Se ha cambiado México y se ha cambiado el PRI. El PRI ya no es el viejo PRI que tiene la capacidad social, económico, político para controlar este país. Ya hay un cambio en la estructura del Estado. El gobierno central es mucho más débil en la relación con los gobiernos de los estados y de los municipios de las ciudades grandes, no solamente en la Ciudad de México, sino también en Tamaulipas, en Guadalajara, en Jalisco, etcétera, etcétera. Entonces el PRI ya no va a gobernar como antes. Va a tratar, por supuesto, de gobernar con el mismo estilo, pero sí el país se ha cambiado. Y el PRI mismo, el PRI ya perdió una gran parte de sus ejes sociales, sus corrientes sociales, que han salido, se han formado en el PRD, o algunos se fueron al PAN. El PRI mismo también es un partido mucho más smart, mucho más orientado a ciertos intereses y es mucho menos amplio, mucho menos, sí, amplio es mejor dicho que plural, mucho menos amplio que antes. Sí, este regreso que la gente a lo mejor está esperando votando por el PRI no va a pasar. O sea, el PRI ha cambiado, ya no es el PRI del 2000, cuando llegó Vicente Fox al poder, en parte también porque la sociedad mexicana ha cambiado y porque hay muchos más órganos que controlan al poder. ¿Podemos hacer ese tipo de balance o eso es demasiado positivo, tal y como están las cosas ahora en México? A mí me suena algo positivo porque, bueno, el mismo PRI ha utilizado este eslogan de campaña de que ya no es el viejo PRI. Qué interesante el planteamiento que hace ahora, porque esa es la gran diferencia, en que efectivamente ya hay una mayor oposición, ya hay una mayor participación de la ciudadanía y que ha generado que a unos cuantos días de la elección haya manifestaciones masivas en contra de un candidato al que las encuestas siguen, las encuestas oficiales siguen ubicando como el puntero. Sin embargo, la gente no ha cesado en salir a las calles a manifestarse en contra de ese regreso que parecería inminente. ¿Miedo quizás a lo que significa el PRI o a lo que significaba el PRI de antes, a la corrupción, la corrupción un tema, un estigma propio de México? O sea, un PRI diferente sin lugar a dudas, pero por otro lado yo diría también con todas las estructuras clientelares y corruptas de su historia, es decir, apoyado por el Partido Verde Ecologista, que es un partido, yo diría, familiar, apoyado por el organismo de los maestros, que es una estructura de las más corruptas en América Latina, y yo diría muy responsable de la miseria socioeconómica en la que se encuentra el país, etc. Y apoyado por las dos televisoras y mucho por Televisa. Entonces, sí, renovado, diferente, aparentemente más moderno, etc., pero con las mismas estructuras, o no sé si mismas, pero muy semejantes a las históricas. De las vinculaciones entre el poder y los medios de comunicación volveremos a hablar, es algo inevitable en todos los países, especialmente en México, pero me gustaría seguir con el tema de la corrupción, porque Annalilia, una de las razones por las que está aquí es precisamente porque ha publicado varios libros acerca de determinadas prácticas corruptas en México. Uno es Camisas Azules y Manos Negras, donde reveló las prácticas de contratistas de Pemex, y el último, El Cartel Negro, son libros que te han valido amenazas, ¿no? Sí, así es, y esto tiene que ver con aquel discurso con el que el gobierno llamado de la alternancia llegó al poder, que era entre su principal bandera estaba el abatir la corrupción. Esa corrupción lacerante que dejaron los 70 años de regímenes priistas. Vicente Fox hizo esta promesa de campaña, pero quedó perfectamente documentado cómo esas prácticas ya no solo eran solapadas por el gobierno, sino que desde la Casa Presidencial se ejercían ese tipo de prácticas. Yo lo documenté con fuentes de primera mano, cómo la esposa del presidente ordenaba la asignación de contratos petroleros para que sus hijos cobraran comisiones económicas. Y es un esquema de corrupción que llevó a que Petróleos Mexicanos, que es la principal empresa del Estado, todavía sostén de una parte de la economía mexicana, sea hoy una fuente de ingreso de los cárteles de la droga. Son prácticas corruptas que no vienen solamente del último sexenio y de los últimos 12 años, sino que vienen de mucho atrás, ¿no? Sí, así es, pero esto se vincula también con ese voto de castigo que ahora se espera para el actual gobierno, porque Felipe Calderón también anunció ese abatir la corrupción, que ahora ha quedado claro que México continúa en los niveles más altos de corrupción y con ese mismo tipo de prácticas que han sido solapadas por los presidentes. Pues en México se han publicado asuntos, escándalos que en cualquier país provocarían la destitución de ministros, de políticos, de funcionarios, y en México no ha ocurrido así. De manera que ese voto de castigo para el PAN es también un voto en contra de la corrupción. Pues antes de seguir con la corrupción y la violencia en México, vean el informe que hemos preparado de los protagonistas de esta campaña electoral, una campaña electoral en la que rompió un factor sorpresa. Yo soy 132, un movimiento estudiantil que le ha dado mucho oxígeno a esta campaña electoral. Vean el informe que tenemos al respecto. Una calurosa bienvenida para Enrique Peña Nieto en la capital. Este fotogénico cuarentón, casado con una estrella de telenovela, prometió el cambio a los mexicanos. Los mexicanos estamos listos para superar esta etapa crítica de estancamiento económico, rezago social y violencia. Esta elección es la gran oportunidad de lograrlo. Pero muchos desconfían del PRI, el partido que gobernó México por más de siete décadas, hasta que en el año 2000 cayó entre acusaciones de fraude y corrupción. Su más fuerte rival, Andrés Manuel López Obrador, del izquierdista partido de la Revolución Democrática, advierte a los mexicanos de que votar a Peña Nieto es votar por el retorno a la corrupción. Aún así, López Obrador no parece tener muchas oportunidades. Y junto a estos, Josefina Vázquez Mota, del partido conservador PAN, en el gobierno. Muchos opinan que la fatal guerra al narcotráfico del actual presidente Calderón ha dejado a Vázquez casi sin apoyo popular. Bueno, y Vázquez Mota se hace llamar precisamente Josefina diferente para alejarse un poco de Calderón. ¿Lo ha conseguido o no lo ha conseguido? Difícilmente, ¿no? Yo creo que hay un enorme... Yo diría voto de castigo, sí, pero también mucha frustración, ¿no? Porque nos encontramos después de un proceso traumático, yo diría de cinco o seis años con casi sesenta mil asesinatos, el cual no hemos ni siquiera, yo diría, empezado a reflexionar al respecto, ¿no? Es decir, mucho más que en las guerras de Irak, de Afganistán, etcétera, y no estamos todavía conscientes de las implicaciones sociales, individuales, familiares, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran frustración porque uno se pudiera imaginar que esta guerra pudiera seguir décadas, pero entonces esto implica que vamos a tener, en fin, docenas, decenas, más de miles de muertos. Entonces la frustración es que no se le ve salida a este callejón. Una cifra que menciona una y otra vez la oposición, precisamente López Obrador se hace dueño de esta cifra para echarle en cara la gestión al actual presidente, pero ninguno de los tres candidatos ha propuesto realmente alternativas. De hecho, esta violencia no ha sido realmente tema en la campaña electoral, porque nadie ha propuesto estrategias alternativas. ¿Realmente pueden hacer cosas muy diferentes? Peña Nieto llega al poder el domingo o Vázquez Mota. Mira, yo creo que este problema del crimen organizado transnacional es un problema de la región. Se produce, sobre todo en los Estados Unidos, por una demanda de productos que están ilegalizados o están ilegales, eso se puede discutir. Y los países en el sur, como México o hasta Colombia, tienen diferentes roles en este mercado transnacional. Entonces todos los que quieran resolver este problema tienen que meterse en este espacio transnacional y tienen que aceptar que es un problema compartido. Hasta el momento, y así lo veo en la Inicia de Mérida, eso no es aceptado. Los Estados Unidos tratan en la Inicia de Mérida de apoyar a sus vecinos de lucha contra el crimen organizado en su terreno. Es casi como una impresión que todo comienza ya pasando la frontera entre Estados Unidos y México. Sí hay que ver toda la cosa compartida y que no solamente es el consumo y la producción y la transformación de la droga, sino también es todo el lavado de dinero y sobre la producción y la venda de armas. Y tenemos un problema brutal. Los Estados Unidos, por su sistema legal, no pueden y no quieren controlar la venda de armas en sus fronteras. Entonces cualquier mexicano o cualquier persona puede comprar estas habas, sobre todo en Arizona. Entonces yo pienso que hay un problema compartido y todavía, es lo mismo con las cifras de los muertes, los actores políticos no están dispuestos a aceptar este problema compartido. El pobre Calderón, cuando inició su gobierno y cuando en la primera visita de Hillary Clinton en México, él trató de mencionar estos problemas. Y no les gustó nada a los norteamericanos. No, no, no. Hillary Clinton dijo, bueno, eso es una cosa que yo no puedo mover. Bueno, yo me pregunto porque los pobres mexicanos tienen que mover el problema de la droga. Si hay un conflicto allá, ¿cuál es el problema de todo eso? ¿Y quiénes son los actores responsables para resolver un problema compartido? Sí, están los productores, pero están los consumidores. Y eso es el problema de todos los partidos y cualquier presidente tiene que confrontarse de este problema. Sobre los problemas transnacionales de la droga, como bien decía, los consumidores, si no existían en Estados Unidos y si no existían en Europa no se produciría la droga. Por lo menos mucho menos. En Latinoamérica, enseguida volvemos, pero sigamos un momento con los candidatos, con López Obrador. Me parece muy curioso que precisamente Vicente Fox esté apoyando a Peña Nieto, Vicente Fox del PAN, esté hoy día apoyando a Peña Nieto cuando fue el quien desbancó al PRI precisamente hace 12 años. Se ha hablado de que detrás de este apoyo hay como el tener la garantía de que no se le tocará por las investigaciones diversas que ha habido en torno a la familia de Vicente Fox por actos de corrupción. De hecho, uno de los hijos de su esposa está siendo enjuiciado ahora mismo en cortes de Estados Unidos por defraudación en el sector energético. De manera que, al parecer, quisiera garantizarse la impunidad, el ser intocable junto con su familia. Dice Fox que Peña Nieto es el candidato pragmático, ¿no? A la vista de que... Es decir, muchos. De que... Expertos también. Ajá. De que, evidentemente, López Obrador lo ha intentado varias veces, pero nunca ha llegado al poder. Sin embargo, y me gustaría mucho que habláramos de este movimiento, del movimiento Yo soy 132, este movimiento estudiantil, que ha surgido de una manera totalmente espontánea, aunque algunos dicen que es una maquinación, precisamente, de López Obrador, pero este movimiento estudiantil ha dado mucha energía a la campaña, un poco de oxígeno a la campaña y ahora le está realmente valiendo votos a López Obrador. Curioso, ¿no? O por lo menos está perdiendo votos Enrique Peña Nieto, que no es lo mismo, ¿no? Pero yo diría, digo, es un... Ante la confianza que, por cierto, le pasó algo muy parecido a López Obrador hace seis años, donde la confianza era tan grande que dijo yo, ¿a qué voy a ir a un debate? La confianza de Enrique Peña Nieto fue tan grande que, por una plática que dio en la Universidad Iberoamericana, se dio el gusto, además de acusarlos todavía públicamente, y de ahí surgió el movimiento de los 132, que dijeron, no, somos estudiantes y no tenemos por qué ser enjuiciados acá en los portales del PRI, etcétera, ¿no? Entonces, hay una... y entonces es un movimiento, yo diría, como un ya basta, ¿no? O sea, ya basta que nos vean la cara... Es un movimiento de los indignados que tenemos que hacer en Europa, ¿no? Es una indignación en los medios masivos, en la actitud de los políticos, en donde temas como la corrupción no es ni siquiera tratado, es una... digo, cuando hablamos, bueno, ¿cómo vamos a solucionar eso? Lo que hay que pensar es que esto lleva décadas, entonces no lo vamos a solucionar en un fin de semana, ¿no? Entonces, el crimen organizado, la corrupción, están profundamente enraizados en el sistema político, económico, en las élites políticas, en el sistema financiero, ¿cómo puede ser que se estén moviendo miles de millones de dólares mensualmente? Y en seis años es muy fácil enviar a los militares a la esquina, pero no han agarrado a un personaje con 10 pesos en la bolsa del crimen organizado. Eso es un escándalo, eso es corrupción, ¿no? Entonces, es un movimiento, yo diría, de indignados, de ya basta, de decir, oye, nosotros también contamos y no nos van a seguir viendo la cara, ¿no? Yo creo que el efecto más importante no es tanto si votan por un partido, sino es que votan. Y eso pienso que es un efecto muy importante que sí, y eso cambió la campaña, porque es una campaña aburridísima. Y en este momento, sí, yo conozco muchos jóvenes que sí, de verdad, no tienen nada que ver con ningún partido, y se comenzaron a interesar, hicieron sus propios grupos de discusión y van a votar. Aquí mis estudiantes mexicanos en Berlín lucharon para conseguir sus papeles para poder votar. Una cosa que a mí me extrañaba, yo nunca voto cuando estoy afuera, pero era un interés muy, muy, muy alto, y eso no hubiera sido sin estos momentos. Estamos hablando de 24 millones de jóvenes mexicanos menores de 29 años y 14 no han votado nunca, o sea, que realmente es un número muy representativo. Y eran estudiantes, o son estudiantes de la NAWAC, de la UNAM, de gente de derecha, izquierda, de religiones diferentes, etcétera. Sí, no pertenecen precisamente a las clases más desfavorecidas del país, todo hay que decirlo, muy interesante. Es otra frustración. Y una de las cosas que denuncian, que creo que lo mencionabas tú ya antes, es esa vinculación entre Peña Nieto, el candidato, y Televisa, o mejor dicho, entre el PRI en general y los medios de comunicación, o el gran medio de comunicación en México, que es Televisa. Realmente está demostrado y es el único que tiene esos, bueno, para empezar está casado, que ya se veía en el vídeo, con una estrella de los culebrones, pero creo que esto tampoco podría ser lo que realmente le... Bueno, la televisora más importante de México le apostó a formar un candidato, a ser un candidato de televisión y encumbrarlo hasta la silla presidencial, y de manera de mostrar su vida personal como toda una telenovela. Su boda con esta mujer fue filmada, fue televisada, se han escrito ahora historias que adulan esa personalidad de televisión. Lo que se ha hecho es fabricar un personaje, y ahora han quedado al descubierto contratos que se obtuvieron para ensalzar esa imagen. Lo que es más lamentable es que por una estrella de televisión encumbrada de esa manera se esté disputando hoy la presidencia del país. Bueno, pero Peña Nieto, insisto, tiene que ser algo más, ¿no?, que solamente un candidato fabricado por el PRI para empezar ha gobernado el estado más populoso de México hasta hace un año. Es decir, vamos a hablar también de aquello que convence a muchos votantes mexicanos. ¿Qué es lo que convence de Peña Nieto? Aparte de todo este show mediático, ¿qué otros puntos hay que destacar de Peña Nieto? Yo diría que también hay un cierto romanticismo de buena parte de la población de regresar a una cierta estabilidad, no macroeconómica, porque yo creo que eso ya ha quedado bastante claro para una parte de la población que no es el tema. Pero buscar regresar a una cierta estabilidad política, pero sobre todo económica en términos de empleo, de ingreso, etcétera, que en los últimos 20 años no se ha logrado, ¿no? Un tema bien importante, digo, regresando a esta discusión de Televisa, Peña Nieto, etcétera, una discusión entre los entretelones, uno diría, es una profundísima discusión y que va a estar compenetrada en el próximo sexenio entre el grupo Carso, Carlos Slim, y Televisa que sorpresivamente se ha unido con, sobre todo el grupo Salinas, Pliego, en donde están jugándose una guerra existencial y si se da una competencia, yo creo que ante el tamaño de los dos competidores, Televisa sabe que no va a ganar. Entonces, por ello mismo, creo que han logrado algo que hace dos o tres años hubiera sido impensable, que los dos grandes competidores en la televisión se unieran en contra de Carlos Slim y esto se está viendo a nivel de gubernaturas de, en fin, Carmen Aristegui y otros programas a múltiples niveles. O sea, medios que se concentran, precisamente polarizan también el país, por un lado, y luego periodistas que se juegan la vida, porque en la última década en México han muerto 70 periodistas, precisamente en el marco de toda esta violencia. El recuento es de 87 periodistas asesinados y 15 desaparecidos. Uno de los grandes temas también porque México se convirtió en el país más mortífero para la prensa, se le llama así un país que registra más asesinatos que en Irak y que en Afganistán. El gobierno recientemente firmó un pacto para federalizar las agresiones contra los periodistas. Sin embargo, esto no ha frenado las agresiones y el riesgo. Hay ya un número importante de periodistas que están pidiendo asilo en Estados Unidos. Muchos han dejado de ejercer el periodismo. Otros medios de comunicación importantes han optado por la autocensura, por la censura sobre ciertos temas. Pero lo que ha privado en estos casos hasta hoy es la impunidad y eso ha fomentado que continúen las agresiones para la prensa. Se ha cambiado totalmente la forma de hacer periodismo en México. Completamente. Es un momento negro el que vive el periodismo, el pensar en que tienes que autocensurarte porque te estás jugando la vida. Jugándose la vida en un país en donde, como ya decíamos antes, 55.000 muertos son víctimas directas o víctimas colaterales de esa guerra contra el narco, de esa guerra contra el crimen organizado. Y es por eso que México tiene el estigma de la violencia y se conoce sobre todo por imágenes como las que van a ver a continuación. La policía llega al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Ha habido un tiroteo con narcotraficantes. Fueron asesinados tres policías federales, baleados según las autoridades por agentes aduanales que colaboraban con una banda de traficantes de cocaína. Son los últimos hechos en una guerra que se ha cobrado ya 50.000 vidas desde 2006. Ese fue el año en el que el presidente Felipe Calderón, presionado por Estados Unidos, lanzó al ejército contra los más poderosos cárteles de la droga. Los narcotraficantes contraatacaron desplegando una campaña brutal para fortalecer su poder sobre la sociedad mexicana. La muerte es omnipresente. El narcotráfico dispone de miles de millones de dólares y euros. Es fácil comprar armas y voluntades. El final de las penas de México parece más lejano que nunca. Más lejos que nunca, el final de las penas, el final del crimen en México. Hemos hablado de muchas cosas que ha hecho mal el gobierno de Felipe Calderón, que le va a costar probablemente el gobierno el próximo domingo a su partido, pero también hay voces que hablan positivamente de esta guerra contra el narco. Quiero citar a Joaquín Villalobos, que es exjefe de la guerrilla de El Salvador, vive en Oxford hoy día, es consultor en resolución de conflictos. Él dice que no se puede acabar con el narco, solo arrinconarlo, eso parece evidente, y que los capos han empezado a caer gracias a la estrategia de Calderón. ¿Qué hay? ¿Tan mal es la estrategia de Calderón? ¿Hay alternativas? ¿Hay alternativas como el diálogo? ¿Hay algo de cierto en lo que dice Joaquín Villalobos? Bueno, las cifras oficiales han demostrado que es una minoría los detenidos por crimen organizado, ningún capo importante y ni un solo cártel desmantelado. Por el contrario, ha quedado perfectamente documentado cómo, irónicamente, durante la guerra contra el narcotráfico, los cárteles mexicanos se convirtieron en las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Hoy, las mafias italianas negocian directamente en México con los cárteles, les sirven a los cárteles mexicanos. De manera que ya no se trata solo de la percepción de que la estrategia ha fallado, sino de cifras que comprueban que no ha habido ninguna efectividad. Se diversificaron los cárteles hacia otras áreas de negocios que parecían impensables. El sector energético es hoy una de las principales fuentes de ingreso de las mafias. De manera que no se ve un resultado positivo y creo que los mexicanos diferiríamos un poco de esa visión, sobre todo viviendo en México el día a día de esa violencia. Y decías que es uno de los negocios más lucrativos. Antes hablabas de empresas prácticamente transnacionales. El New York Times compara el cártel de Sinaloa con una multinacional y dice que la droga en Colombia se vende a 2.000 dólares y en Estados Unidos, la compran por 2.000 dólares en Estados Unidos, se vende por 100.000 en Estados Unidos y finalmente en Europa quizás por tres veces más esa cifra. En fin, es un negocio, como bien decía antes Mariane, que no es un problema solamente de México, sino de los países circundantes y también de Europa. Sí, claro. Hay que decir que en Europa el crecimiento del consumo de cocaína es más rápido que en los Estados Unidos. El mercado está asegurado para los cárteles. Yo solamente quiero mencionar que el problema de los carteles mexicanos es muy recién. Eso es el resultado de la lucha contra los narcos de la DEA en Colombia. Entonces ya había como un traslado y sí, no creo que va a pasar eso, pero sí, a lo mejor se ganaría la lucha contra el narco en México. Eso significaría que ellos se trasladaran a otro lado. Ellos se mueven, eso se ve muy claramente, no siempre tienen el mismo control del territorio. Lo cambian según la estructura y la guerra, la estrategia de la DEA o de lo que sea. Entonces sí, yo pienso que lo peor que está pasando en el momento es que sí hay un traslado de algunos carteles a América Central. Mira, Honduras, todo el Caribe de Honduras, donde vive muy poca gente, está vendido a carteles mexicanos. Y lo mismo pasa en Colombia, también tenemos un efecto ya con los altos precios de los recursos naturales. Es interesante invertir en esos tipos de productos como oro, que ya en los últimos, muy, muy, muy en los Amazonas, donde solamente los indígenas estaban trabajando con este oro, ya los narcos entran. Sacan la gente, controlan el territorio y meten otras gentes en forma de esclavitud para trabajar para ellos. Hay un cambio que ya está más allá del mismo control de la droga, pero la droga le genera el dinero para invertir en este tipo de producción. Es más el control de un territorio y no tanto el control de vender un producto ilegal, es el control de un territorio. Y el territorio México está en una posición geostratégica, está de camino a Estados Unidos y hace frontera con Guatemala, en América Central. De hecho, de qué sirve tener 30.000 agentes en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando creo que en Guatemala, con la frontera de Guatemala, hay 125 o 150. Es una cifra casi que provoca risa, ¿no? Sí, y además no hay el reconocimiento oficial tampoco de esos gobiernos de la región de la presencia de los cárteles, sino hasta momentos cuando hay alguna matanza o alguna expresión muy violenta que reconocen que se está operando en su territorio. Y mira, en México te vas a encontrar poca gente que hoy en día apruebe abiertamente la gestión incluso estrictamente militar durante este sexenio y que se plantee que eso realmente lleve a un futuro a, no sé, a 5, 10, 20 años. Yo no conocería a nadie, ¿no? Y hoy día hay crecientemente un consenso de que el crimen organizado es una organización, pero también un problema transnacional de que requiere de una solución integral de largo plazo. Es decir, es un problema la corrupción que venimos acarreando desde hace mucho tiempo, que se va a solucionar en un largo tiempo que tiene que ver con élites corruptos, con partidos políticos corruptos, con instituciones públicas débiles, el no pago de impuestos. Una corrupción, yo diría, y falta de ética a muchos niveles, ¿no? Es decir, funcionarios que hoy en día están cobrando 200, 250 mil pesos por un trabajo realmente acuestionado, etcétera, ¿no? Es un tema muy complejo que tiene que ver con la educación, con los gremios educativos, con la Secretaría de Hacienda. Entonces, no hay respuestas fáciles y con certeza no lo es la militar, ¿no? Lo peor es que nos podemos imaginar lo mismo durante mucho tiempo y con mucho más muertos. Eso es catastrófico para un país de las dimensiones de México, ¿no? Sí, porque se destruye el tejido social en las ciudades y en los pueblos. Para mí la cosa que me afecta mucho es el crecimiento de la desconfianza entre la gente misma. Porque muchas piensan, bueno, si hay un muerto, a lo mejor es de los narcos. Y entonces es como, es entre ellos. Todos esos muertos son entre ellos. Pero si hay un efecto de estos muertos, ¿verdad? Es que las tratan de no tener nada que ver con estos muertos. Y es un problema, porque sí, por supuesto, son parte de ellos. Pero es que ya hay muchas víctimas que no son solamente los narcos. No, por supuesto. Hay muchas víctimas civiles. Entre esos 55.000 hay muchas víctimas. Durante algún tiempo el gobierno quiso manejarlo así oficialmente. Sin embargo, lo rebasó la circunstancia misma de tantas personas desaparecidas, levantados, se dice en la jerga de las mafias y de la misma sociedad ahora. Con tantas personas que las familias decidieron salir a las calles, manifestarse y decir, oigan, mi familia no está, se lo llevó un comando, se lo llevó la policía. Y hay tantos desaparecidos ya en México que se han formado grupos muy grandes de familiares en busca de esas personas. Con lo cual ha quedado desacreditado esa versión del gobierno. Yo quería comentar que no es solamente las cifras de las personas que han muerto en la guerra o las desaparecidas, sino el efecto que ha tenido en muchas de las regiones de México que se han convertido en verdaderas zonas de excepción. Sobre todo las regiones fronterizas con Estados Unidos, donde hay pueblos fantasma, donde la gente ha emigrado a otros lugares del país o a Estados Unidos como refugiados de la violencia. Entonces no es un tema solamente de falta de recursos, no es un tema de devolver o no los militares a los cuarteles, como ha prometido López Obrador. Está realmente, como decías, en el tejido social y en las desigualdades económicas y sociales en México. ¿Se está haciendo algo al respecto? Hay un cambio. Quiero decir, antes el capo, el narco, el capo del narco era un poco también un personaje al que muchos admiraban. ¿Se está desmontando ya el mito del narco en México? Creo que sería un paso fundamental, ¿no? Bueno, se ha, yo creo que en algunas partes sí desmontado, pero esto tiene que ver con la violencia extrema que ya ha tocado a todos. Y mira, en cuanto al tema de la desigualdad, está presente hasta en cómo recibe o cómo reacciona la gente a la violencia. Quienes tienen dinero suficiente, los empresarios, por ejemplo, se van a radicar a Estados Unidos, a un lugar seguro. Los pobres se van a refugiar en donde pueden también. Para darte una idea, ¿no? Yo conozco estudiantes, por ejemplo, en Tamaulipas, en algunas ciudades grandes, donde el narco está plenamente informado y controla el registro de la propiedad, ¿no? Y entonces donde te dicen, oye, después de haber vendido una casa, yo sé por el registro que tú tienes recibiste tanto. ¿Me lo das de las buenas o de las malas? Entonces, no es el chapo y una... sino que yo estoy informado de lo que tú tienes y entonces de las buenas o de las malas, ¿no? Entonces, ¿con quién vas a ir a quejarte si están metidos en todos los servicios de seguridad hasta el registro de la propiedad? Es serio, ¿no? Es mucho más que un militar. Impera la ley del miedo, pues. Totalmente. Ha ocurrido con empresarios a los que la mafia les ha arrebatado sus empresas y formalizado esas propiedades. Cuando hablas ya de que en los servicios públicos hay infiltración de la mafia, estás hablando de la mano del crimen organizado en todo. Y entonces es esta pérdida, sí, la pérdida de todo el tejido social porque no hay confianza de la gente en nadie. Y eso no había. México era una sociedad con muchos problemas, pero la gente... había muchísima confianza entre la gente y eso se perdió en los últimos, no sé, 15 años, 10 años con esta guerra. Entonces, ahí el gran trabajo, yo creo que entre otros, digo, no va a ser el único, pero entre otros es de trabajar entre los grandes, tres grandes, por lo menos partidos políticos, en forma más o menos consensuada. Porque de otra forma no se va a arreglar o se va a arreglar muy poquito estos problemas, ¿no? Si es que los partidos pueden hacerlo, ¿no? Además, el gobierno de unidad nacional, ¿no? Yo pienso que el presidente puede ganar bien, pero no va a tener una mayoría. La pregunta va a ser cómo se van a negociar entre quienes, la mayoría para qué. Entonces, ahí comienza... y esa es la pregunta, si se va a cambiar la cultura política. ¿Van a entrar en una negociación sobre diferentes proyectos sociales, políticos, económicos o no? Porque en los últimos 12 años que hemos vivido era un bloqueo total donde se repitió, en muchos casos, la política del PRI. Sí. Es decir, hay que volver a otras cuestiones fundamentales en México, ¿no? No concentrar todos los esfuerzos. Además, lo hablamos antes tú y yo que realmente el estigma de México hoy en día, a pesar de que países como Venezuela, como Colombia, son tremendamente violentos, el país violento por excelencia que peor se vende de América Latina al exterior es México. Aunque las cifras de crecimiento económico y las otras cifras importantes reflejen datos positivos de México, sin embargo, la imagen que tiene el europeo, el occidental de México es realmente la de un país peligroso y criminal. Entonces, ¿hacia dónde va México en estos momentos? ¿Está realmente... merece ese estigma o México está movido por otras muchas cosas? Lo que pasa es que es ese estigma, pero en términos muy polarizados, porque si tú vas a Cancún y, no sé, en mayo, marzo, mayo, llegan los jóvenes de Estados Unidos a emborracharse a Cancún, no se enteran de nada. Yo vivo en la Ciudad de México. La Ciudad de México, yo te diría que es más segura que en las últimas décadas, ¿no? Pero vas a otros lugares y, en fin, te enfrentas a una... en muchos casos ni siquiera violencia, porque impera simplemente otra ley, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro de que estás hablando de territorios muy diferentes. Si uno vive en Santa Fe, en la Ciudad de México, uno diría, pues, ¿quién sabe de qué México estemos hablando? Pues yo acá vivo perfectamente, ¿no? Tenemos que ir terminando. El tema da para mucho. Las elecciones, la violencia, el futuro de México, el pasado de México. Estos días, preparando este programa, vi un documental que me impresionó mucho sobre Ciudad Juárez, que sabemos también que tiene el estigma de ser quizás la ciudad más violenta de México, con el mayor número de muertos. Y había un cartel a la entrada de la ciudad que decía, bienvenidos a Ciudad Juárez, no somos como dicen que somos. Entonces, me gustaría a los tres una última pregunta para terminar. ¿Cómo es México? Si tuvieran que definirla en dos frases, ¿qué es lo que destacarían de México? Los tres viven o han vivido allí largo tiempo. ¿Qué dirían sobre México? Para mí todavía México, la sociedad mexicana, es una de las más generosas del mundo. Y todavía tiene una capacidad de cariño y de abrirse al otro, que es impresionante. Pero sí hay este problema. Y eso me da miedo que se está perdiendo esta situación. Y que mucha gente que están viviendo, por ejemplo, en las calles para vivir, viniendo cosas en las calles, están en peligro por entrar en un conflicto entre diferentes estructuras criminales y van a perder exactamente esta generosidad. Disculpen. No nos da tiempo. Es justamente un adjetivo para México. Una sociedad donde todavía hay la esperanza ciudadana y la intención de que cambie. Muchísimas gracias. Lo siento. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Seguiremos atentos lo que ocurra este domingo. Y hasta el próximo cuadriga. No falten.